Y yo le doy Encantador por fuera y un monstruo por dentro Hola, hoy vamos a ver una peliculita sorpresiva Que lleva un título algo extenso El asesino del juego de citas Bienvenidos Hace algunos años empezó a circular en Hollywood Un guión que llamó la atención El asesino del juego de citas El título original es The Dating Game Este guión empezó a arrundar algunos estudios Llamó la atención Finalmente Netflix apostó por la película Puso la lana Y la cinta comenzó a filmarse Bajo la dirección de Anna Kendrick Que tiene con esta cinta su debut como directora Anna Kendrick, ustedes la ubican Es una actriz sobre todo de series de comedia Ella debuta como directora También es la actriz estelar Y va acompañada por Daniel Sobato Tony Hale y Nicolette Robinson Si sus nombres no les suenan conocidos No se preocupen Yo tampoco los conocía Esta cinta se estrena este fin de semana Sin embargo, hay que apuntar Netflix es la productora Y también tiene los derechos de distribución y exhibición Se estrena esta semana Y la próxima semana, en siete días La cinta se va a estrenar en la plataforma de Netflix Que de hecho tuvo una premiere en septiembre del año pasado En el Festival de Toronto Y hasta ahora consigue su estreno internacional Que por cierto, también hay que decirlo El título comercial de la película en inglés es The Dating Game Pero su título oficial es Woman of the Hour En algunos mercados internacionales se va a estrenar como Rodney Sherrill Y aquí en México, en Latinoamérica Es El asesino del juego de citas ¿Por qué tanto cambio? Bueno, en un momento lo veremos La película se centra en un caso Esto ha ocurrido en los años setentas del siglo pasado En el área de California Rodney Alcalá es un personaje encantador Él siempre anda solitario Sabe llegarle a las personas O particularmente a las mujeres Es las conquista con su verbo Y el tipo pues no está mal parecido Así que verbo y carita Bueno, consigue encandilar a varias mujeres A las cuales termina por matar En este contexto tenemos a Sherrill Bradshaw Que es una neoyorquina que está en Los Ángeles Ella es aspirante a actriz Le va muy mal en las audiciones Su agente le consigue una especie de audición Trabajo en un programa de estos de romance en televisión En que un participante tiene que escoger a varios aspirantes Ya sea hombre o mujer Y para conseguir una cita Ella participa, escoge al participante número 3 Que resulta ser Rodney El tipo es encantador hasta que comienza a mostrarse bastante creepy La cinta va narrando sus antiguas conquistas Con su situación actual Muestra lo retorcido que es esta persona Detrás de esa fachada encantadora Hasta que finalmente la policía consigue echarle el guante De una manera un tanto anticlimática La película es sorpresiva Y si a la hora de contar de qué trata No me entendieron tanto Es porque es difícil decir exactamente cuál es la trama La trama es simple Es la historia de un asesino en serie Pero es difícil de explicar Y eso se refleja en los títulos Que son tan cambiantes Porque si bien la venden como una película de terror Y se está estrenando en octubre En época de Halloween La cinta no es de terror Es más bien un thriller de suspenso Acerca de un caso de un asesino serial Que ocurrió en la realidad Pero la cinta es mucho más Es un alegato Yo me atrevería a decir feminista Ya que si bien el personaje central Es Rodney Alcalá Toda la película presenta más bien Una sociedad en la cual la mujer es minimizada Todas las mujeres que aparecen aquí Nadie les cree Las manipulan Las ven como simples objetos Por ejemplo a Cheryl Cuando se presenta en el programa de televisión Le dicen que ella lo único que tiene que hacer Es sentarse, sonreír y verse bonita Cuando Cheryl toma la iniciativa Y demuestra que es mucho más que una cara bonita El productor del programa y el conductor Se molestan con ella La discriminan, la insultan Hay otra mujer que trata de advertir a la policía De que hay un potencial asesino en serie en el programa Pero tampoco le creen La tiran de a loca Todas las mujeres son tratadas en ese modo Y eso hace que la película Por momentos incluso se me olvidara Que trataba sobre un asesino en serie Más bien parece una especie de alegato feminista A favor o en contra Más bien De la violencia hacia la mujer De la violencia emocional De la violencia psicológica De la violencia verbal De cualquier tipo de violencia Y además La historia del asesino Resulta un tanto anticlimática Porque si bien la cinta va dando saltos en el tiempo La vemos en el presente de la acción principal Pero luego hay saltos al pasado Luego se va No digamos al futuro Pero adelanta el tiempo En fin La cinta transcurre de una manera un tanto semilenta Con planos amplios Hay muy pocos close-ups No hay mucha acción La cinta está contada con sensibilidad Incluso es un tanto cálida Por momentos se me olvidó Que era una cinta de asesinos en serie Es una película sensible Que llama la atención Por el cuidado en la producción El cuidado en la fotografía El cuidado en las actuaciones Se nota que la cinta Es dirigida por una mano femenina Yo creo que si esta película La hubiera dirigido un hombre Habríamos visto más sangre Habríamos visto más acción Un final trepidante Y no De hecho cuando el final llega Uno se pregunta ¿Qué? ¿Aquí terminó esto? Y sí Ahí termina Es un final anticlimático Que pone énfasis en nada Y no digo esto en mal sentido La película es buena Yo diría que es un prometedor inicio De Anna Kendrick como directora Y un prometedor inicio De este reparto De nombres no tan conocidos Que yo creo que vamos a ver A varios de ellos En futuras producciones En suma Una película que vale la pena Que es sorprenderte Porque si bien te la venden Como cinta de terdor No es de terdor Pero funciona bastante bien Un tanto extraña El actor tiene Una muy buena versatilidad Al momento de ser encantador Al momento de ya estar con la víctima Y mostrar su verdadero yo Una de mis partes favoritas O escenas favoritas Fue que después de la cita Con el participante número 3 Que es el asesino Ella decide Pues ya irse del lugar Por la inseguridad que tiene Porque llega un momento Que como dice Chu Es encantador Es una persona inteligente Es una persona que te endulza Pero al momento de ya estar a solas Empieza a mostrar su verdadero yo La chica decide irse al estacionamiento Él decide acompañarla Pero da unas pequeñas frases Que torna el ambiente más tenso Entonces la chica decide irse Un poquito más rápido Pero al momento de llegar al coche Es cuando el chico llega con ella Y no alcanza a poder meterse al coche Lo que la salva O el momento de tensión Es que ellos están ahí Viéndose de frente Y detrás de la chica Salen unos trabajadores Que pues le dan la salvación El chico decide irse Y ya la chica se puede sentir Más en paz Y se retira Con esa chica no pasa nada más La película en sí da Saltos de presente Y pasado Entonces esa es una de las partes También un poco confusas Al inicio de la película Porque el ritmo que marcan Es muy lento Las actrices son bastante buenas Puedes llegar incluso A sentir empatía por ellas Hay una escena en especial En donde hay una chica Muy desesperada Que también a ti te entra La desesperación Cuando estás en la sala De cine viéndolo Es como de Ay güey ¿No? Sí, sí siento esa desesperación Porque Como quieras verlo Cualquier mujer Ha sentido El que la estén persiguiendo Y la inseguridad Que te genera Esta chica Siente inseguridad Al estar en un lugar Lleno de otras personas Pero sabiendo Cómo es la persona Es como ¿Sabes? Cada víctima Que tuvo Este asesino Tuvo Esa intuición Primero Como Esa inseguridad Pero no le hicieron caso A su intuición Y decidieron Salir con él O seguir con él Y pues eso Las llevó A ser asesinadas Durante la película Dan pequeñas señales En cuestión de fotografía Resulta que El asesino Le gustaba tomar Muchas fotos Hay Una escena Donde uno de los chicos Muestra una foto Donde Tiene A un chico En la playa Está desnudo Y La mirada De la fotografía Del chico Que estaba allí Era de miedo O sea Ya desde ahí Daba pequeños avisos De cómo era la persona A este chico Le gustaba mucho Llamar la atención Era Su manera De poder acercarse A otros Y que no sospecharan De él Eso Creo que Fue una de las cosas Que le ayudó bastante A poder Pues conseguir A 130 víctimas Está basado En los años 70 La producción Es bastante buena Y recrea bien Los escenarios La vestimenta El peinado El tema De la misoginia O sea Cómo hacen de menos A una mujer El hecho De que no las crean Que las tiren De locas Y las pocas Oportunidades Que ellas tienen De poder Sobresalir De poder Mejorar En cuestión Profesional Es recomendable Si es recomendable Por ser diferente Pero Siento que no Me gustó Al 100% No dio Lo que yo esperaba Te lo venden Como una película De terror No es una película De terror Es una película De suspenso Que da muy pequeños Momentos de suspenso Pero bueno Si acaso Lo recomendaría Para cuando No tienes nada Que hacer Cuando no sabes Qué ver Y lo vería Una máximo Dos veces Más No creo Bueno Esta película Está basado En hechos reales El final De la película Es hecha Tal cual Como fue contada Es un final Poco predecible Es básicamente La manera En la que Lo atrapan Al ser como Hechizado Por una mujer Al menos Así lo sentí yo De hecho En el rato De 100 metros Te dan 91% De aceptación En IMDB 6.9 Y yo le doy 3 y medio Chocs A esta película Yo le doy 2 y medio Es lo que merece Ahora díganme Ustedes habían escuchado Hablar de esta Película El asesino Del juego de citas ¿Cómo consideran Que Anna Kendrick Sea como directora? ¿Creen que tenga futuro? En mi opinión Yo creo que es Una directora Prometedora De la que veremos Buenas cosas En el futuro Déjenme su opinión En los comentarios Y nos vemos En la próxima Corte Y queda El asesino De El asesino Del juego De citas Toma uno Había pensado En usar La palabra Creepy Pero no sé Encantador Creepy Digo Y se entiende Que un asesino Pues es Más o menos Medio creepy Pero Corte ¿Cómo la ves? Creo que No Otra vez Porque Vuelo Es 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 Gracias.